hola amigos del monte bueno como veis hoy estoy haciendo un vídeo de los que yo llamo de estudio o de los de casa no qué pasa que no tengo tiempo estoy muy liado y no ha tenido tiempo para poder hacer un vídeo que tenía pensado en exteriores y demás y bueno pues he aprovechado y os voy a enseñar mi último dc y es ni más ni menos que éste es la shaw power play como podéis ver es una multi herramienta y es de la marca shaw a ver si quito los brillos así ahora podéis ver viene viene con un kit de puntas una funda de cordura muy chula y muy buena y la multi herramienta tiene 18 funciones 18 herramientas y un sistema de colocar las puntas muy muy bueno bueno pues mirad aquí os presento la shaw power play como podéis ver viene presentado en este estuche 18 18 herramientas viene con un kit con un kit perdón a funda con el kit y aquí tenemos el manual de usuario y la garantía que se agradece que viene bien en castellano en el interior encontrará información importante de seguridad manual de usuario y la garantía que según dice el fabricante tiene garantía de por vida lo que es en materiales tampoco cubre desgaste el desgaste del uso ni un mal uso claro bueno la herramienta es esta me ha sorprendido bastante y gratamente tengo que decirlo fijaros qué detalles tiene y tiene el símbolo de shaw incrustado o estampado mejor dicho bueno a simple vista vemos que tiene un acabado stonewash o lavado a la piedra y tiene acceso rápido a las navajas no tiene herramientas por aquí para eso sí aquí tiene acceso rápido a las navajas de corte tanto la perlada como el filo liso fijaros que está muy bien diseñada el diseño se hace en eeuu y la fabricación en china o taiwán fijaros qué bien está pensado para que no te estorbe en cortes que necesites pues acercar así la navaja y demás está muy pesada aquí afuera tiene más herramientas como por ejemplo el destornillador de estrella que tiene un diseño y un diseño curioso y es que le han dado una punta considerable no sé si vamos a ver le han dado una punta considerable de forma tal que así nos vale para tornillos desde muy pequeñitos hasta más grandes aquí tenemos tenemos también no tengo uñas aquí tenemos el abrilatas con un destornillador en la punta pero voy a guardar el destornillador el abrilatas tiene este diseño tan curioso y tiene un destornillador de dos milímetros en la punta y aquí tenemos también el abrebotellas con otro destornillador en la punta de cuatro milímetros eso por la parte exterior las herramientas hay que decir que pues viene viene con unos ajustes tan buenos los que están un poco de mirilla están un poco duras de sacar pero bueno nada que no se solucione con un poco de aceite limpieza y con el uso con el uso se quedarán mejor pero esto es esto para mí es vital que vengan así para mí es necesario porque quiere decir que trae unos ajustes muy buenos trae unos acabados me ha sorprendido mucho en la célula que está construida es 7cr 13mo según según me ha dicho jeti edc que está investigando mucho sobre esta sobre esta marca y está por lo visto está metiéndose muy de lleno en ella y pues se ha investigado yo no había visto por ningún lado referencia de ese acero o sea del acero que tenía y él ha investigado y me ha que me ha sacado más acá esa conclusión así que muchas gracias yo sé luis y nada vamos ya ves que yo también me he sumado al mundo SOG vamos a abrir la herramienta y vemos que tenemos una sierra para madera tenemos la sierra de metal esta es la única herramienta que critico porque me parece que viene muy poco abrasiva la lima la lima le falta agresividad para hacer bien su trabajo en la sierra de metal también lo mismo le falta pues eso ser un poco más agresiva para poder hacer pues bien el trabajo para que está desempeñada igual es que estoy acostumbrada a la de Vic la de Mi Spirit y esa sí que es una auténtica lima y una auténtica sierra de metal que que se come el metal bueno aquí tenemos más destornilladores el acceso como os he dicho está durilla eh está durilla pero bueno no nada que no se pueda solucionar porque ya veis que saco las herramientas que necesite y aquí nos encontramos un destornillador plano de 4 milímetros un destornillador llamado de gafas que yo lo veo mucho más apropiado para para punzón no para punzón de madera ni para escariar sino para se te rompe algo de equipo que quieres reparar con alambre o cosiéndolo y con esto puedes hacer unas unas punciones y repararlo ¿no? lo veo muy muy útil para eso y aquí está el punzón es con escariador este sí es para madera está aquí afilado como se puede ver y este es el punzón para madera que todas las herramientas tienen bloqueo bueno el sistema de rodillos que ha sido bastante criticado por mucha gente diciendo que no se alinea cuando abres no se alinea veis el mango no está alineado con lo que es la mordanza ¿no? tendría que estar aquí ¿no? pero yo a esto sinceramente le veo ventajas le veo ventajas me parece un diseño fantástico y me parece increíble el diseño ¿eh? me parece genial porque le das una potencia al alicate pero impresionante la potencia que tiene el alicate es impresionante ese es el punto uno que le veo y el punto dos es pues quien no necesita alguna vez abrir algo tienes que meter así la puntita ¿no? abres una anilla o cualquier cosa un cacho, una lata que quieras hacer algún invento y necesites abrir un poco pues con esta puedes hacerlo porque trabaja también así no solo trabajas cerrando sino que también abriendo con lo cual tiene ese uso más en la punta del alicate cosa que con la mayoría de las multis no puedes porque se te cierra se te cierra y no puedes no puedes hacerlo entonces eso lo veo otra ventaja también y bueno el alicate es un alicate de punta que tiene alicate de punta la típica mordaza el cortador que tiene para cortar cables finos y gordos como tienes aquí son impresas terminales como podéis ver y luego veis aquí que tiene un circulito ahí eso es un imán y aquí tiene otro porque es aquí donde se colocan las puntas los bits o sea fijaros donde se colocan los bits veis ahí se meten los bits entonces imaginaos la potencia que podemos dar con esto porque es la cabeza del alicate un tocho de hierro es la parte más dura de la herramienta está muy bien pensado bueno yo creo que ya se ha hablado de la herramienta la funda una funda de cordura de mucha calidad aquí podemos ver el logo de la marca y aquí lleva para portar el kit como os he dicho este va a ser mi EDC nuevo voy a dejar descansar la spirit una temporada veis trae este portapuntas es un kit lo visto es el kit completo y me ha costado 60 euros solo no os penséis que he pagado una animalada ni he pagado lo que las barbaridades que se ven por ahí entonces aquí tengo por ejemplo os voy a enseñar como montar la punta se coge se abre un poquito así como tiene imán veis se queda en su sitio podéis ponerlo aquí o aquí y cerráis y ya está montada para trabajar y podéis darle fuerte duro porque fijaros en que zona está podéis poner un extensor también si quisierais porque esto tiene veis os dais cuenta podéis jugar con la apertura una vez que cierra ahí por ejemplo si el extensor es más gordo que la punta que si lo es pues quedaría un poquito más abierta y le pondréis el extensor y luego la punta aquí y ya está y podéis hacer pues mil y una configuraciones y con una ya os digo con una resistencia importante me ha gustado muchísimo estoy bastante entusiasmado con ella y ya a partir de ahora pues que la probaré y la llevaré pues sacaré mis conclusiones de uso pero lo que es la herramienta simple vista ver los acabados ver la calidad me ha gustado mucho me ha sorprendido gratamente y aquí os la muestro para que la veáis que encima pues viene con unos precios mucho más baratos que las top las marca top que no hace falta que la recuerde porque todos las conocemos ¿no? bueno aquí tenemos la Sog Powerplay que os he enseñado y nada espero veros en el próximo vídeo y hasta otra chao ya sabéis si os ha gustado le dais like suscribíos también para no perderos ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!